Hola, bienvenidos al bloque especial de entrevistas de Te Cuento, tu noticiero de solo buenas noticias. Hoy tenemos en nuestro bloque de entrevistas a Fernando Díaz. Estoy contenta, voy a volver a verlo después de mucho tiempo. Fernando Díaz, ya deben saberlo todos, él es periodista, es reportero de Día D, además es conductor de ATV Noticias Edición Matinal. Es un amante del café, tiene dos hijas muy bonitas. Posa ya nos va a contar detalles de qué ha sido de su vida todos estos años y de sus experiencias como periodista. Vamos a ver la entrevista con Fernando Díaz. ¿Cómo estás? Bien, 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 muy bien. ¿Cómo andas? Aquí aprovechando, descansando el sábado, muy bien. Pues sí, oye, ¿veinte años han pasado más o menos? Sí, claro, veintiún, veinte, veintiuno, sí, claro, dos mil más o menos. Fuerte, Fernando. Qué fuerte, ¿no? Sí, bueno, y yo un poquillo más porque estaba, ya tenía mis, por lo menos cinco años en Panamericana cuando hemos empezado a trabajar juntos. Claro, yo me fui a Latina y ustedes se quedaron ahí, pero yo me fui ya dejando el periodismo, ¿no? Porque, claro, ya estabas en el tema de las relaciones públicas, claro. Me movía. Sí, ¿no? Completamente otra autopista, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que... Que bien, ¿no? Está bien, ¿no? Y tú cuéntame, ¿qué pasó ahí? Porque después de, después de de Panamericana, tú hiciste producción ya, o sea, dejaste un poco el tema... Poco a poco, ¿no? Sí, fue, fue, bueno, nunca lo dejé del todo porque, a ver, todo ocurrió cuando estábamos, cuando es, en el dos mil cinco, que en dos mil cinco, fines de dos mil cinco, cuando comienza la crisis de Panamericana, ya mal con el tema de, además del retorno de, había regresado a Genaro y todo esto, ¿no? Y empezaron todo este tema de las, de la pintura amarilla, ¿te acuerdas? Sí, claro. Eso, eso, eso ya se venía a venir, empezó ya, y ahí el canal estaba mal, entonces en el dos mil, en el dos mil seis yo me voy a, me, me voy a ATV con Lucar, ¿no? Porque Lucar había abierto día de, para hacer, para empezar otra vez, recordemos que Lucar venía también de un periodo bien jodido y era su nueva oportunidad en televisión, hacer un dominical a las diez de la noche, un horario que nunca había programas de, ¿no? De reportajes, y completamente ajenos a la política, porque era a las diez ya política, la gente no, no consume, y menos con Lucar, ¿no? Entonces, como que no era, entonces, la idea de Lucar era hacer un magazine completamente de crónicas, una completa, otra cosa, y este, y se, y llamó Andrea, me llamó a mí, y nos fuimos, ¿no? Los dos estábamos en Panorama y nos fuimos. Claro. Entonces, este, los amiguísimos, además, Regio, los dos juntos. Además, además, ¿no? Este, dije ya, pues nos vamos, ¿no? Y en ese trayecto, en el 2006 o 2007, yo ni me acuerdo, ocurre lo de Néctar, que se muere en Argentina, y en ese, y Lucar no tenía ni idea quién era Néctar, no sabía qué, ni qué tocaban, ni qué cantaban. Y en ese momento, cuando yo me despierto, pongo las noticias y veo a las seis, siete de la mañana, lo que había pasado, y había el rebote, ¿no? Este, en ese momento, lo llamé, y le digo, Nicolás, ha pasado esto. ¿Quién, qué, qué cantan? Me dice, ¿Quién es? Y le digo, Nicolás, creo que, creo que aquí hay que cambiar completamente, si me permites una opinión, creo que hay que cambiar el programa, hay que, la pauta, y era domingo encima. Claro, estaban ahí con el tiempo encima. Ah, sí. Tanto así, me dijo, yo creo que, porque se han muerto, uno va, un montón de gente, y dos, es un, es un grupo muy, muy seguido. Entonces, yo que tú le digo, haría esto, esto, esto. Entonces, Nicolás me dijo, este, ya, encárgate, encárgate, encárgate. Tú míralo. Y tú vas a hablar con los chicos para que dan otra cosa. Sí. Entonces, tú sabes, como reportera que ha sido también, que te den, que te cambien de tema el domingo, no es nada agradable, ¿no? Entonces, fui al canal, y le dije a nuestra querida Andrea Llosa, que estaba pauteando el domingo, le dije, ¿sabes qué, amiga? Mira, olvídate de tu tema, tu tema no va esta semana. Me miró con una cara, como decía, odio, ¿qué pasa? ¿Le por qué? ¿Qué, qué onda? Mira, ¿ha pasado esto lo de Néstor? Sí, me dijo, yo sé, ya. Mira, solamente te pido que te olvides de ese tema, y te vayas a la casa de los Orozco, a buscar una entrevista con la esposa, con la viuda, o me hagas la crónica de ahí. Entonces, ya, me dijo, pero ¿con qué contacto? Yo no sé nada, no tengo idea, ya yo te consigo todo, le ayudé, ya la mandé. Este, luego tenía a Martina Redondo, le digo, ya, tú encárgate de contarme la historia del grupo, quién era el grupo, y lo hablaba. Estructuraste todo el programa. Claro, de ese domingo, ¿no? Trajimos a Yanet Barbosa, me acuerdo que había trabajado con ellos en temas de las movidas, al estudio, y salimos en vivo del barrio, o sea, este programa la rompió, sencillamente. Ahí Flucar recién se enteró quién era Néstor, y su chapa, y su chapa a partir de entonces fue el arbolito, porque le dimos como a rata al tema. Claro. Y hicimos todo un programa de Néstor, cosa que los demás dominicales solamente hicieron una crónica de lo que había pasado en Argentina. Te hablo de Cuarto Poder o Panorama, ¿no? Claro, es el olfato. Entonces, a partir de ahí, sí, a partir de ahí, Lucas dijo, ya, entonces tú te encargas de hacer esto, tú me vas a apoyar en la producción periodística y te vas a quedar haciendo esto, y claro, sin soltarme de lo otro. Porque me dijo, tampoco puedo perderte como reportero y perder una nota. No hay forma, no solo las notas, sino la pluma, perdón. Entonces, este, entonces, fue, sí, ¿no? Dos por uno, ¿no? Así, Andrea, el cholo barato. Fer, pero, ¿qué te...? Ya, bueno, y eso les encanta, pues. Pero te jaló más, te jaló más siempre el reportero. Lo hice, claro, lo hice todo el tiempo que estuvimos con Lucas, y luego cuando fuimos a Latina, porque Lucas también luego se fue, dejó a TV para llevarnos a todos hasta San Felipe para hacer Punto Final, que dejamos Punto Final y todo, con Lucas y con Olga Sampén en la producción también, una capa, ¿no? Entonces, en la producción ejecutiva, este, hicimos el programa allá y seguí haciendo lo mismo, haciendo producción y mi nota. O sea, yo obviamente buscaba una nota para mí sencilla, la resolvé rápido, no me iba a meter en una investigación, pero mi chamba era más apoyar a los chicos a conseguir cosas o a buscar cosas o a llamar, a poner un entrevistado, a buscarles vocaciones, cosas así más de contenido, ¿no? Y, este, y de pronto me vuelven a llamar de ATV para regresar a día a día, ¿no? Porque les faltaba un reportero, entonces... ¿Y ya estaba conduciendo Pamela? Ya estaba, sí, Pamela. Ya estaba Pamela. Ya estaba conduciendo a Pamela, ¿no? Entonces, este, lo pensé porque en realidad no veía a mi familia en esa... Haciendo esas dos tareas, no veía a mi familia porque tenía que irme hasta San Felipe, ya no era aquí nomás, en la Arequipa, cerca de mi casa donde vivo actualmente y era quedarme todo el día ahí, salir al final, ¿sabes? El productor quería hasta el final, viendo lo último y además Nicolás se... Yo lo quiero mucho, pero es un tipo también intenso, ¿no? Entonces, era tener su voz todo el día, ¿no? El teléfono sonando todo el día para preguntarme cualquier cojudez o para preguntarme algo que lo atormentaba o consultarme qué había salido en el trome o que el señor del canal le había dicho que tal nota debería ir el domingo y nosotros no la teníamos y se volvía loco. Entonces, este, es una su personalidad, pues, él es muy apasionado. Entonces, y no, yo dije, no, yo creo que ya había nacido mi segunda hija y me estaba perdiendo momentos y dije, no, de verdad, sí, prefiero regresar a TV, así seguir siendo reportero. A mí no me incomodaba para nada la idea. ¿Con qué te quedas? Tranquilo. ¿Producción, reportero o conductor? Creo que me gusta más, sí, o sea, me gusta más la conducción y ser reportero, las dos cosas, porque las dos cosas las disfruto mucho. Me divierto, en el estudio me divierto. Yo en el estudio no me pongo tenso, no, me divierto. Es como mi, si no tuviera la conducción, me saturaría con solamente siendo reportero porque tú sabes que hay una carga, hay una rutina, además. Por más que todos los temas, o por más que cada semana tengas un tema diferente, la rutina es la misma. Es salir, buscar el tema, salir a grabar, pautear, editar. Es un, un, dos, tres, ¿no? Son los mismos pasos. Pautear, pauteo, es lo más denso, ¿no? Entonces, entonces, este, horrible. Entonces, es una rutina. La conducción me ha dado esa válvula de escape para poder olvidar mi momento del reportaje y ya, pues, divertirme un rato, ¿no? Una cosa es conducir a las seis de la tarde y otra a las seis de la mañana. Claro, claro, claro. No se puede tener todo en la vida. No, pues, no. Pero me imagino que, bueno, te levantas tempranazo, ¿qué? ¿Cinco de la mañana? Cuando el programa comenzaba a las cinco de la mañana, me levantaba a las cuatro y algo. Ahora me levanto, sí, a las cinco de la mañana, porque el programa comienza a las seis. Entonces, vivo a pocas cuadras, a esa hora no hay tráfico. Entonces, este, sí, un duchazo y voy y estoy ahí cinco y algo y me cambio y ya está. Además, este, tengo, tengo una súper partner, una gran compañera, una gran amiga como Alicia, que, que me ayuda mucho. Ella es de ATV también y estuvo en prensa mucho tiempo en ATV. Resulta que había, en el canal hay ATV Más, ¿no? Que es el canal de noticias. Claro. Y yo, cuando estaba en vida, nuestra querida Mariela Ostolasa, maravillosa. Oh, la flaca. Esta querida Mariela, uf. Yo trabajé con ella en Teledeportes. La flaca linda, la hermosa. Claro, en Teledeportes, claro, claro. Cuando estaba la flaca ahí y se abrió ATV Más, yo le dije a Mariela para que me metieran, pues, ¿no? Que yo quería conducir un ratito, que sea un bloque, un noticiero pequeño, cualquier hora. Y ella, de verdad, apostó por mí también, me dio mucha chance, ella me abrió la puerta y habló con Ana María Rondón, que era en ese momento la jefa de prensa, ¿no? La gerenta de informaciones. Y me dijeron, ya, ok, te vamos a dar un noticiero en la tarde, un noticiero internacional, de noticias internacionales, que se llamaba Más Mundo, para que te fogues, te sueltes. Vaya calentando motores. Y ya, y empecé ahí equivocándome, leyendo prontas, diciendo una cosa por otra, pronunciando malas palabras de los de los países, o los nombres de los presidentes, pero así aprendes, pues no equivocamos. Sí, pues, echando perro y se aprende, se dice. Sí, claro. Y entonces, empezó esto y de pronto dijeron, vamos a hacer, vamos a cambiar la parrilla del noticiero y vamos a armar duplas, ¿no? Para que conduzcan de dos en dos noticieros, en una franja horaria. Y me pusieron con ella, con Alicia, para hacer el noticiero de seis a ocho, y empezamos a tener una química de... Y empezaron a tener química, sí. Se toca una en pantalla y un montón. Claro, pero imagínate de cuántos años, porque en la televisión la gente, a veces los productores o los directivos piensan que tú juntas a A con B y tienes que resultar. La fórmula perfecta. No, tienes que madurar, tienes que madurar, tienes que para comenzar a saber qué velocidad tiene, qué sentido el humor tiene, qué ideas tiene, ¿no? Por dónde va a ir, qué temas domina, qué temas no domina. Hay gente que es muy rápida mentalmente y tú le lanzas la pelota y te la devuelves rápido. Hay gente que no, que es un poco más lenta, ¿no? Claro, y tiene un ritmo, tiene una velocidad. Oye, Fer. Yo ya la conozco perfectamente. Claro, y se nota en pantalla, se nota que tiene una súper química. Oye, de tu etapa reporteril, que todavía continúa, ¿qué reportaje recuerdas con más cariño? O sea, ¿cuál es el que siempre dices, qué baja esto? Sí, claro. ¿Qué te marcó? Sí, yo pienso que cuando me han preguntado eso, siempre voy a decir que es el caso del peruano que rescatamos en Colombia de un fumadero de drogas. Ese es para mí el reportaje porque tiene un, no solamente visualmente hablando, una crónica de ingresar a un lugar, a un submundo tan terrible como un fumadero de drogas en Bogotá. Lo pronto era encontrar ahí un compatriota sin pensarlo porque fuimos por otra cosa, fuimos a hacer la nota al lugar y encontrar ahí un compatriota que estaba dado por muerto, que la familia no lo veía hace más de 14 años y que se fundió ahí en las drogas porque llegó y se perdió. Y sacarlo de ahí, traerlo al Perú, ¿no? Rehabilitarlo porque se tuvo que rehabilitar porque más de 10 años en drogas no iban a acabarse de un momento a otro. Y que ahora sea una persona rehabilitada, bien, sana, con una nueva vida, con pareja, feliz, eso para mí es como que ya. Es que es redondito, es como completo. Sí, sí, cuando lo veo en el Facebook, feliz, ¿no? Y digo, ah, su madre, este era el loco, el loco, pero era un loco, ¿ah? El loco así, con los pelos así, la barba gigante, maloliente, harapiento, o sea, que no dabas un centavo por verlo ahora con una nueva cara, o sea, es otra cosa, dices, ah, sí, sirvió, funcionó. Qué paja, ¿no? Qué paja sentir que ese reportaje, que esa historia que se cuenta, yo te lo digo honestamente, yo salí de ejercer el periodismo televisivo muy frustrada, ¿no? Porque sentía que contaba historias, ¿no? Y que no todos los reportajes tenían una solución, y a mí me frustraba tanto no poder cerrar el círculo y que tenga una solución, y esos son los reportajes que uno más le tiene cariño, pues, ¿no? Esos que tienen un cierre bonito. Sí, que dices bien, porque a veces nos quedamos por, o sea, nosotros mismos, ¿no? Por salir del paso, ya, hay que hacer la historia, hagamos algo, ya, sí, porque no tenemos tema, pues, este, ya, sabemos, y este, y de pronto ahí terminó, ¿no? Y qué pasó después, ¿no? Y esa persona no consiguió justicia, el caso siguió ahí abierto, o nunca logró, y las autoridades le hicieran caso, o lo atendieran, sí, es frustrante, muchas veces, pero también, este, lo que hacemos es denunciar, ¿no? Que lo vean, por lo menos, darle voz, que pueda ser escuchado, y ya. Que se sepa que pasa eso, para que a otros no les pase, o sea, sí, sí, yo tenía claro de ese lado, ¿no? Pero siempre me generaba eso, ¿por qué no se resuelve, no? ¿Qué riesgos has corrido en esta carrera periodística, Fer? Porque la gente lo que ve en la pantalla es el resultado de un trabajo, ¿no? Ya editado, ya armado, estructurado, bonito, y no conocen mucho el trabajo que hay detrás del periodista, o sea, que todo el trabajo, además del camarógrafo y el equipo en sí, ¿no? No lo conocen. ¿Qué riesgos has corrido? Más que riesgos físicos, uno que otro, donde he tenido que poner a un lado mis fobias, o mis miedos, ¿no? Tengo algunas fobias y que he tenido que vencer, y en otras situaciones, el tema físico de exponerte a una altura o alguna situación peligrosa, físicamente hablando, nunca me ha pasado un riesgo de muerte o un peligro de muerte por una amenaza, ¿no? Este tipo de cosas no me han pasado. Yo creo que lo más, los riesgos más, que más se corrido son los procesos internos, ¿no? Este, dejar de lado ciertas ideas, el riesgo de mostrarte vulnerable, el riesgo de quitarte de encima, pues, de deconstruirte como ser humano, como hombre, tu masculinidad también deconstruirla, y entender que todas las personas son diversas, abordar una entrevista sin prejuicio alguno, o sea, eso también es un riesgo, porque muchos a veces estamos pensando en qué van a decir de mí, qué van a pensar de mí, si yo hago un reportaje donde le estoy dando voz a alguien que no goza de la simpatía del resto por su forma de ser, y a veces los periodistas tenemos eso, un prejuicio a la hora de empezar una entrevista, vamos con una idea, ¿no? Y creo que eso es lo más interesante que me puedo haber dado el lujo de arriesgarme, ok, abordemos esto desde esta perspectiva, quitémonos de encima los miedos, los prejuicios, o las falsas creencias, y veamos a la gente siempre por igual, ¿no? O sea, en un sentido horizontal, y a todos por igual, sin complejos, ¿no? Creo que eso, eso creo que, quitarme complejos, hay algunos, hay alguna gente que todavía tiene muchos complejos, y eso es fatal, ¿no? Para un periodista que aborda, que trabaja con todo el abanico, ¿no? De la diversidad cultural, racial, sexual o como se llame, social, tener un prejuicio, ya sea desde un lado o del otro, los extremos nunca son buenos, ¿no? Entonces, eso sí me parece chévere, que no, sí creo, sí puedo decir que no, que soy alguien que no tiene ningún prejuicio contra nadie, o cuando abordo una entrevista, no estoy pensando a este pituitito de M, o al revés, ¿no? Si me voy a otro lado, miro a la gente como arrugando la nariz, no, para nada, pienso que sí, trato de ser lo más cercano posible. Claro, y ahí sale otro tema, que es un riesgo, digamos, al estar en la televisión, ¿no? El ego, ¿cómo lo manejas? Porque la televisión, pues, es el mundo de las vanidades, ¿no? Y de los egos. Totalmente. ¿Cómo lo manejas? Ahora que te tienes que poner guapo, te tienes que ponerte tu... Pero, pero claro, pero eso, como siempre digo, ese es mi disfraz, es un disfraz que me lo pongo a cada, solamente por cuatro horas al día, es un disfraz, porque yo no visto así, por suerte, porque es incómodo, porque no me, si yo estoy así en polo, en shorts, en pan en bus, o sea, no, en pan en jean, ¿no? Nunca ando formal, ¿no? Ese es un disfraz y me divierto porque es un disfraz, pero, pero sí, el ego es muy, muy jodido. Y, y lo, y lo más, este, terrible es cuando te comes el cuento de la televisión, pues, cuando, o sea, cuando me doy cuenta que, que de nada vale esto, porque la cámara un día se va a apagar, esto es efímero, tú lo sabes, o sea, quien, quien se ha comido el cuento de la televisión, o del estrellato, o del líder de opinión, yo pienso que va bien por ellos, ¿no? Pero, en realidad, a mí no me suma, a mí no me, no me, no me da ni nada, no me, no me, no sé, no me, no me atrae, ¿no? Ese tema. A todos nos gustaría ser mucho más famosos, pero luego, cuando me lo he preguntado, ¿y quién? Y digo, pucha, ¿por qué no? ¿Por qué, este, o me gustaría conducir tal cosa, o me gustaría orientar mi carrera hasta a este, a este filón? Pero eso te obliga a más exposición, ¿no? Yo siempre mantengo a mi familia al margen, a mis hijas al margen, a mi esposa al margen, porque, una, porque ellas no son ni personajes, ni nada, no les gusta, entonces ellas son grandes, mis hijas, si no, si no quieren aparecer en una foto, no aparecen en una foto, cuando me lo han pedido, pero, pero podría estar, no, pero ¿por qué no pones fotos con tú? No, porque no, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque no quieren, simplemente, ¿no? Entonces, eso por un lado, y otro, porque pienso que, que, que hay gente que se come en serio el cuento de la televisión, pues, los veo todos los días. Claro, he hecho. Y gente que, y gente que piensa que, que, que es una estrella, en realidad, o sea, gente que piensa que, que tiene que, que me iluminen bien, que, ¿por qué no, por qué no me han puesto bien el micrófono? ¿Por qué no me han hecho esto? ¿Y dónde está el, el, el luminito? ¿Y por qué no está el sonidista? Y lo peor de todo es que empiezan a comparar, de repente, ¿no? A ver otros, y dicen, y, pero, ¿por qué a ella? ¿Y por qué? ¿No? ¿Y por qué a fulanita le dan esto? ¿Y por qué a menganita le dan lo otro? ¿Y por qué su granada sale conmigo? Y lo gracioso es que no necesariamente pasa con los que salen en pantalla, ¿no? Porque a nivel reporteril también sucede. También, claro. También hay codazos, también hay estufadas de micrófonos, ¿no? Sí, es que sabes que, sabes que, yo, o sea, ya, ahorita, digo, mátense. Me importa un pepino, mátense. A mí no me va, o sea, ya, 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 ya estamos, ya estamos viejos ahí. Ya la corrimos, ya hicimos estas, ya, ya. Eso, yo me acuerdo, mira, yo me voy a, te voy a meter un casito. Pero estábamos en Canal 2 con Lucar y Lucar saca un, este, trae un expediente, ¿no? Un expediente. ¿Qué es así? Este caso es sensacional, ¿no? Este caso es, va a dar, va a dar un giro. Todo el mundo se va a morir por él. Yo digo que todo el mundo lo miraba. Estábamos en aquel entonces, en una mesa, en la reunión, este, Giovanna Díaz, estaba Juliana Oxenford, estaba Martín Arredondo y yo. Y había otra chica más también ahí. Entonces, este, y Lucar dice, bueno, aquí está, a ver, ¿quién se pelea por el caso? Y pum, tiró él el payo encima de la mesa, ¿no? Y nosotros nos miramos, ¿no? Sí, claro, sí. Entonces, y me acuerdo, y me acuerdo que solo una persona, brum, se lanzó, ¿no? Se lanzó el caso. El calichín, seguro, el calichín. El calichín se lanzó el caso y terminó la reunión y todo. Era el caso Fef, el caso de Eva Bracamonte, el millón Fef. El caso Fef. Entonces, solamente esta persona se lanzó el caso. Entonces, salimos de la reunión y Lucar me dice, pucha, ¿qué pasó? ¿Por qué? Le digo, ¿por qué no se lanzaron tú, Giovanna, Juliana? ¿Qué pasó? Le digo, ¿sabes qué, Nicolás? Porque ya estamos viejos. Porque no nos vamos a estar peleando por un papel. Si lo quiere hacer ella, que lo haga. Claro. Entonces, ya no, pues antes quizás sí. Ay, ¿por qué la mandaron de viaje a ella y a mí no? ¿Por qué le dieron esa nota y a mí no? ¿Por qué hizo esa historia? Ahora a mí me importa muy poquito. Me da igual, lo aplaudo, vaya. No, ahora ya no se viaja como anda. Ahora hay que compartir más bien el conocimiento. Hay que compartir el conocimiento. Sí, hay que compartirlo, ¿no? Es otra. Yo lo que menos quisiera es que me manden de viaje a la conchinchina. Ya no quiero subirme a un avión a tirarme no sé cuántas horas y ir y hacer tres notas porque cuando te vas de viaje afuera tienes que hacer un montón de notas. Cuando estábamos, cuando estábamos en Panamericana. Jóvenes y los sanos. Felices, nos íbamos, o sea, ¿a dónde? Yo quiero ya. Nos íbamos así, íbamos así. Claro. Y la familia. No, ahora ya no. Y no es porque ya hemos perdido la pasión, sino que ya lo hicimos. Claro. Y la familia, ¿dónde conociste a tu esposa? Yo nunca la conocí. ¿Cómo fue eso? Por Dios santo. A ver, a mi esposa la conocí en el 1991, más o menos, 91. No, más, más, perdón. En el 1994, por ahí. Sí, 94, 95. Yo había terminado la universidad y entre que venía a buscar trabajo. O sea, cuando nos conocimos, ¿tú ya la conocías? Sí, yo la conocía, pero aguanta. Claro, claro. Entonces, en ese momento, ¿qué pasó? Que yo terminé la universidad y mientras estaba buscando trabajo, dije, me voy a meter a un curso en Initel. Porque mi universidad era buena en el tema de la prensa escrita, escribiendo, la redacción, pero tenía muchas falencias en el tema audiovisual, ¿no? Tenía pocos equipos, había tocado una cámara muy poquito, y dije, me voy a meter a un curso de cámara en Initel para saber más del tema visual. Y me metí en un curso. Y ahí la conocí, ¿no? Ahí conocía a Susana Mote. Ella estaba estudiando ahí. Entonces, sí, claro, estudió conmigo ese curso de cámara. Entonces, nos metimos en ese curso y ahí nos hicimos muy amigos, muy amigos. Nos reíamos toda la clase, nos regresábamos juntos en la misma combi, porque ella vivía por Higuereta, y yo me iba a la casa de mis tíos, donde me quedaba viviendo en este tiempo en que buscaba chamba. Y de pronto yo conseguí trabajo en el 5. Entré a Buenos Días Perú con Alejandro Guerrero. De un momento a otro conseguí, y justo coincidió en que terminé el curso. Terminé el curso y conseguí chamba. Entonces, ya no volví más a Initel. Ni siquiera fui para recibir mi certificado. Ok. Entonces, por lo tanto, desaparecí también de la vida de ella. Claro. Ya no nos vimos más en ese momento. Después nos volvimos a encontrar en la noche, en Barranco, en El Quich. Que, ah, hola, ¿qué tal? Nos reíamos, pero abrazo, amigos, y qué tal, ya. Después ella entró a trabajar también en Panamericana como producción, pero en la esquina, no en prensa, sino trabajó un tiempo con la misma Gisela, ¿no? Etcétera. ¿Cuándo estábamos nosotros en Panorama y Reportajes? No, todavía, en el 97, por ahí. Sí, en el 97. Y nos veíamos así, hola, ¿qué tal? Pero siempre era, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Durantes abrazos. Porque siempre fuimos amigos. Claro, claro. Había el feeling de prepata. Nos reíamos mucho. Sí. Entonces, cuando ya estábamos en Reportajes, el Panorama, y pasa lo del video shoots, tú ya te habías ido, ¿no? No, pues yo, no, todavía no. No, nosotros nos fuimos después del video de shoots, nos fuimos, y después regresamos todos, ¿te acuerdas? Después es que yo, después es que yo me voy. Claro, claro. Entonces, cuando estábamos en el video shoots, cuando estábamos en el Panorama, y antes del video shoots, yo estaba haciendo lo de mi beca a España. Entonces, estaba haciendo mi beca a España, y me salió la beca y me fui. Me fui a España. Cuando Mónica Dielta, ¿te acuerdas que nos fuimos a comer al rocoto para despedirme? Cuando Mónica Dielta dice, ah, cuando yo ya estaba en España, hice una nota que se la mandé a Eduardo, que la pusieron en Panorama, desde allá, una nota que hice, y Mónica presenta, ¿no? Y bueno, y ahora vamos a presentar un reportaje de su compañero Fernando Díaz, que está en España, y una beca, bla, bla, bla. Y Susana vio el reportaje. Entonces está, oh, se fue a España, qué chévere, qué bueno, ay, no sé qué, qué lindo. Mira, voy a ver cómo, voy a ver, voy a ver la nota. Entonces vio la nota, claro, ya había pasado mucho tiempo, ¿no? Ya era también otra persona. Entonces miró y dijo, ajá. Ajá, se ha puesto más guapo. Entonces, entonces ella, entonces ella quería también, ella también quería, estaba viendo para hacer, para ir a hacer una beca, ¿no? Y quería información. Entonces dijo, ay, voy a preguntarle sus datos a, voy a escribir, quiero escribirle para preguntarle cómo hizo. Claro. ¿No? Entonces llamó al canal, y en el canal le dijeron, la única que debe es saber su correo, su teléfono o algo es Andrea Yosa. Entonces llamó a Andrea Yosa, y Andrea Yosa, ¿y qué, para qué? Ya, 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 ya. Imagino, le debe haber metido una sarte preguntas para poder darle. Claro, 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 la santa inquisición. Ah, le dijo ya, su teléfono es tal y su correo es tal, ¿no? Ya, entonces ella me escribió, ¿no? Y se presentó, hola, Fernando, soy Susana, ¿te acuerdas de mí, no? Oye, pero dime, después de lo que te ha contado, Susana, que cuando estaban en Indictel ya como que a ella, ¿no? ¿Te había echado el ojo? ¿O realmente eran amigos a mí? No, éramos amigos a mí, pero sí había unas cosillas, ¿no? Claro, pues, claro, soy mujer, exacto. Pero tranqui, ¿no? Pero tranqui, sí, pero tranqui. Éramos, de verdad que la pasaba muy bien, nos ríamos mucho. Y entonces, este, me escribió, ¿no? Me escribió, y yo creo que la recordé, claro. Claro, entonces le conté, ¿no? Le conté todo, cómo hice para, no, qué universidad, bla, 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 todo el trámite. Y en esa época, este, no había Facebook, pues, no había... No, pues, nada. Messenger, ¿no? Messenger de Hotmail, ¿no? Eso, ¿no? Te acuerdas que eres el viper, el viper, ¿no? Además. Entonces, este, ya, pues, le agregué al Messenger y teníamos los horarios cambiados, pues, cuando yo empecé, cuando yo me conectaba al Messenger era en la tarde, básicamente, y para ella era la mañana, ¿no? Entonces, este, cada vez que yo entraba al Messenger, en la tarde, ¡puc! Entraba ella, pues, ¿no? Y me ponía de dibujito una taza de café, ¿no? Entonces, como para conversar. ¡Ay, qué tal! Y, entonces, me contaba su vida, yo le contaba la mía, qué tal, que había conocido, que estaba estudiando, rajaba, murió el rajal. ¡Qué loco! O sea, así comenzó, así retomaron, en realidad. Sí, y nos reí. Claro, entonces, yo me reía mucho, porque es muy divertida. Entonces, mis amigas allá del Master, en la biblioteca, donde tengo una computadora, se volteaban a mirarme, pues, ¿no? ¿Con quién te ríes? Pues, ¿con quién te ríes? Pensaban que yo estaba chateando con alguien de ahí, ¿no? Claro. ¿Es de acá? Entonces, digo, no, no, es de Perú. ¡Ay, ya! Entonces, y si yo siempre había dicho que no tenía novia, ¿no? No tenía novio, pues. Entonces, ¿es tu novia? No, mi novia, mi amiga. ¡Ay, ya! ¡Jaja! Entonces, ya, me quedaba hasta tarde, ya. Cuando yo iba a cerrar la biblioteca, ya venía el señor, ya. ¡Ah, qué edad atrás! Fernando, Fernando. ¡Ay, ya me tengo que ir! ¡Gileando, es estar gileando con Perú! ¡Chao, chao! ¡Ya, oye! ¡Pero chao! ¡Ya, pum! Pero siempre era eso, porque yo también, además, estaba a kilómetros. Y no había ninguna cosa... Bueno, pero cuando regresas, o sea, al toque retomas, y ya le aplicas. Claro. Entonces, cuando regresé, cuando regresé, obviamente, lo primero que hice fue llamar. ¡Ay, ay, ay! ¡Llegué, verdad! Entonces, este... Nos fuimos a... ¡Ay, ya, te recojo para ir a ver! Y además, yo no tenía trabajo. Regresé a la nada, no tenía trabajo. Y este... Y estuve un poco en el limbo, buscando, ¿no? Y en ese tiempo que estuve en el limbo, andaba con ella, pues, ¿no? Salíamos. Salíamos como patas y todo, ¿no? Hasta que pasó, pues, ¿no? Claro, ya. Pasó lo inevitable. Tenía que pasar. Sí. ¿Y se casaron cuánto tiempo después? ¿Cuánto tiempo después? ¿O es Servinacuy? No, 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 no. Hubo su tiempo de Servinacuy, pero nos casamos en el 2005. En diciembre del 2005, justo el día que salí de vacaciones. Como todo dominical. Claro. Porque no me podían casar antes. Y tus nenas vinieron así al toque, chacletero. No. Mi primera hija vino casi dos, tres años después, en el 2008, más o menos, y la otra en el 2010. Sí. Bien planificaditas. Tu hija mayor tiene la edad de mi hijo menor. Tiene 13 años. La mayor tiene 13. Sí, va a cumplir 14 el otro año. Igual que mi francisco. Sí, tiene 13. Y la otra tiene 11, va a cumplir 12. Oye, ¿y cómo te cambió el ser papá? ¿Por qué esa vaina cambia? O sea. Sí, de verdad que con la mayor, bueno, yo a mis dos hijas las he disfrutado muchísimo en todas las etapas. No me he perdido absolutamente nada. A pesar de los reportajes, siempre he ido a las actuaciones, he estado en todo momento. Y todo el... Y lo bueno, dentro de todo, es que pudimos ser papás solos. Quiere decir que cuando vivíamos solos, tuvimos un tiempo viviendo solos, pues sin hijos, para divertirnos, para salir, para viajar. Vida y pareja. Cuando ya decidimos tener a Luana, sí, a la primera, ya estábamos más que instalados. Y había una situación muy particular, que mis papás en ese entonces vivían en Chiclayo, con lo cual ella no tenía suegros aquí. Y ella es hija única. Y sus papás vivían en Estados Unidos, con lo cual yo tampoco tenía suegros aquí. Y eso es una súper ventaja también. Tiene pros y contras. ¿Pero más pros que contras o más contras que pros? No, yo creo que más pros, ¿no? Porque hicimos lo que quisimos con nuestra hija, en el sentido que aprendimos primerizos totales, pero ella no tuvo encima ni a su mamá, ni a la suegra, diciéndole, esa sí, esa sa, ¿no? Tranquila, fluyó. No pongas esto. Y lo mismo yo, ¿no? Y lo mismo yo, ¿no? Entonces, nuestra hija, nuestra primera hija fue un apéndice, ¿no? La llevamos para acá, para allá. Nunca nos detuvimos. Salíamos en el coche, la llevábamos acá a caminar, la llevábamos en la cestita, por todas partes. Estuvo muy pegada a nosotros, ¿no? Y cuando ya vino la segunda, simplemente se amoldó a lo que fue el sistema. Entonces, yo, yo feliz, porque yo llegaba del canal y me encargaba de bañarla, de cambiar de pañal, de darle comida, o sea, de todo. Y los fines de semana, de jugar y todo. O sea, de verdad que, como te digo, no me he perdido de nada y he hecho todo. Todo. Y que, este, que responsabilidad, ¿no? Dos niñas, mujeres. Ahora, bueno, yo tengo dos hombres. Igual es, igual, o sea, igual hay que cuidarlos, y igual hay que estar ahí. Porque la realidad y la vida y la calle es diferente a cuando nosotros éramos niños. Sí, es responsabilidad ahora. Yo, bueno, y también desde pequeñas, ¿no? O sea, que lo he ido descubriendo, porque a veces, como dices tú, los hombres somos medio tocos, a veces, ¿no? Y yo las adoro, pero también soy así, ¿no? Entonces, a veces se me dio un poco la mano con la rigidez, o a veces, es decir, porque no les pase algo, porque no les pase, no sé, porque no se caigan, o por esto, porque es un poco castrante, ¿no? No, ahí no, no, acá, a mi lado, no cruces, no corras, no, no, entonces, también mi esposa me decía, oye, pero ya, también déjala, también que se caiga, que se equivoque, que ahí descubra, ¿no? Claro. Entonces, con la mayor sí he sido un poco más jodido, y a la menor no tanto, ¿no? Porque ya, tú sabes, los hijos segundos como que ya son, ya te encuentras relajados. nos agarran relajados, ya. Sí, por eso el segundo. Y ellos mismos se empilan, pero sí mal, porque ven al hermano y... Eso, claro, el segundo siempre es como más, este, fresco, más cool, ¿no? Sí, este, y ahora también, pues, tratando de, de construirles un modelo de, de hombre, este, no machista, de hombre comprensivo. Eso es importante, porque, porque ellas van a buscar a su pareja como imagen padre. Sí, entonces eso es tan importante. Totalmente, totalmente, Como tú las trates, ellas van a buscar ese hombre, que las trate como su papá. Totalmente, entonces sí, una súper responsabilidad, uno cambiar. Sí, yo he tenido que bajarle un cambio, ¿no? A la, varios cambios a la, a la, a la autoridad, no sé, así, autoridad, pero ya, ya no al, al sargento, ¿no? Porque sí, a veces yo era el, el de aquí era el cuartel, ¿no? Ya, atender la cama, ¿no? Arriba, abajo, se me ponen así, ¿no? ¿Quién rompió? ¿Quién derramó? ¿Quién rompió? No, entonces, 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 este, no, tampoco tienen que percibirme como un, como un monstruo, ni como un monstruo. No, claro, regálales flores, llenarlas de. Eso, claro, por supuesto, entonces eso. Todos los días diles que son hermosas. Eso, totalmente, que son hermosas, que son valiosas, que son valientes. Inteligentes. Y, y eso, y que, y que, y que estás ahí para siempre, para lo que sea, siempre. Tú sabes que yo de pequeños les puse, les puse letreros, en sus cuartos, les hice unos letreros, te amamos, eres inteligente, eres el mejor, o sea, así, les llené mensajitos, este, positivos, pues tú sabes que yo siempre tan positiva. Oye, amigo bello, te dejo, te dejo, ya estamos gloriando un montón, gracias por tu tiempo, y oye, hay que, hay que vernos. El otro día que estuve conversando con Andrea, me dice, no, pasa esta porquería de pandemia, y tenemos que hacer una reunión, y juntarnos. Tenemos que hacer una reunión, de verdad, sí, ahí, o sea, como tú bien sabes, o sea, uno tiene amigos del corazón, o sea, con los cuales ha compartido tantos momentos, y si bien la vida ahora te lleva por otros caminos, por los tiempos, etcétera, y con esto más, eres de esas amigas que uno siempre recuerda con cariño, que sonríes a recabar tus anécdotas, y de los momentos queridos, eres de esas amigas de verdad, de esas etapas en las que uno recién está empezando, y con las cuales has recorrido, ¿no? Claro, y que hemos vivido tantas cosas, cuando podíamos ir abajo, ¿te acuerdas? a sufrir, los tres son sonazos sufriendo, cada uno con su historia, escuchando música, jarabe de palo, y cada que escucho, cada que escucho, grita, de jarabe de palo, de acuerdo de ustedes, de Andrea y de ti, todo lo máximo, lo máximo, qué vergüenza, tenemos que juntarnos para reírnos, te quiero mucho amigo, igual, gracias por todo, un beso enorme también, para Carlos, para la familia, para todos, besos, felicidad plena, chau, 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 encantadores Fernando, ¿no? es un chico extraordinario, te quiero mucho amigo, cuídate, y espero que pronto podamos reunirnos, y abrazarnos, con Andrea, y con toda la gente, de hace algunos años atrás, listo, eso ha sido todo por hoy, y por este fin de semana, nos vemos, hasta el próximo viernes, suscribirse, campanita, para que les lleguen los reportes, de cuando subimos nuestros programas, y compartan, compartan la buena vibra, de Thinking TV Digital, ¿cómo lo comparten? Exacto, con esa flechita, cuando les llegue por WhatsApp, me suben a pesada, les mando todos los fines de semana, a todos mis contactos, el link del programa, cuando les llegue, compartanlo, con esa flechita, y ¡clim! compartan la buena vibra, de Thinking TV Digital, que tengan una hermosa semana, cuídense mucho, chao. ¡Suscríbete al canal!